En realidad es un monederito Realmente Los monederos Son tan útiles Al tomar las monedas Siempre andan Dando vueltas Mira, justamente estos dos Son los que llevan la llave La llave de mejor calidad Una llave Que aunque me aumente el costo Es una llave que no tiene No tiene acabadera Las otras Tampoco, pero si les haces mucha fuerza Porque a veces la gente les hace fuerza y las doblan O se desvindan Pero esta es una llave de seguridad Es como la de los tejanos La idea de esto es Hacer un regalo con doble sorpresa Cuando se entrega Y cuando la gente se entera De que se trata Es un zipper muy largo Que solo hay que cerrarlo Sobre si mismo hasta el final Para formar un regalo Distinto, novedoso Muy práctico Y resistente Los modelos Varían entre Monederos Carteras en bandolera Y bolsos más grandes De estilo mediano Y estilo playero Todo a gusto Del color que deseen Y la combinación Que se les ocurra ¿Qué? ¿Qué? Det vulnerability ¿Qué? 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 Gracias.